Nuevamente amigos les traemos un Launch Pool de Binance, recuerden que ya estuvimos participando en el Launch Pool de Meme, donde ya tenemos un gran ROI. También estuvimos participando en NTRN, donde también tenemos tokens, ahora se los voy a mostrar. Como pueden ver por acá tenemos una ganancia en Meme de $12.67 y en NTRN de $5.33, simplemente por haber participado en los Launch Pool. Y ahora les traemos un nuevo Launch Pool que es el de ACE, ACE Token, que es el token nativo de Endurance, donde podemos participar con la criptomoneda de FDUSD o también con la cripto de BNB. Fíjense que el 80% del token están asignados en la pool de BNB y el 20% en la pool de FDUSD. El Launch Pool todavía no comenzó, quedan 8 horas, casi 9 horas a partir de este momento, que son las 12 del mediodía menos 3 UTC, horario de Argentina. Por lo tanto están todos a tiempos de participar. Algo que les quería mostrar antes de que vayan a participar de esto, es que hay otro token que también se llama ACE, que es este mismo, es ACE Ascent. Ustedes lo pueden buscar y también está en otros exchanges como ACE barra USBT. Recuerden que son tokens distintos, pero si pueden ver acá, miren, 7 días lo voy a poner. Van a ver que el token tuvo casi un por 10, pasó de 0,006 centavos de dólar a 0,036, hizo un por 5. ¿Y por qué hizo un por 5 si este proyecto no tiene absolutamente nada que ver con el Launch Pool? Bueno, lo que resultó es que Binance, ¿sí? Se mandó un moco, por así decirlo, que le decimos una cagada. Y lo que hizo Binance fue que anunció la introducción de Fusionistio, ¿sí? Que vendría a ser ACE en Binance. ¿Qué pasa? Usaron el hashtag de ACE, fíjense ustedes el logo, ¿no? Nada que ver este logo con este. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, si nosotros entramos en el hashtag de ACE, podemos ver que justamente, bueno, la gente está hablando de que hizo un 300% en 24 horas. Y acá uno de estos usuarios nos comenta, ¿no? El token ACE del Fusionista no aparece actualmente en ninguna parte, ¿sí? O sea, no hay un token todavía. Así que no se dejen engañar en el sentido de que no compren un token que no existe. Porque obviamente que van a empezar a vender, es increíble lo que subió este token, simplemente por un error de Binance, ¿sí? O ni siquiera fue un error, simplemente puso el hashtag de una cripto que no existe y que se confundió con otra. Y fíjense que no es casualidad de que Binance esto lo publicó el 11 de diciembre a las 9.09 y el token hizo su despegada el 11 de diciembre a las 9.09, 0.10, ¿sí? 9.10. Fíjense que ya para las 14 horas había subido más de un 500%, o sea, subió muchísimo. Así que sepan que todavía el token ACE no está disponible, ¿sí? Para participar pueden entrar obviamente en MASS y en el Launch Pool y Launchpad, ¿sí? Y les va a aparecer directamente el Binance Launch Pool. Pueden hacer clic en cualquiera de los dos, en FDUSD o en BNB, yo estoy participando de los dos. O simplemente pueden tocar donde dice Asignación Personalizada y ya pueden asignarle a ambos pools la cantidad que ustedes quieran, ¿sí? Acá tengo en BNB un BNB y en FDUSD 1.441 tokens. Este periodo de farming va a durar 5 días, ¿sí? Así que no es mucho tiempo de farming que va a hacer, por lo tanto creo que va a ser muy redituable. Y hay un total de 10.290.000 tokens de ACE. ¿Qué es ACE básicamente? Bueno, ACE es el token nativo de Endurance, que es un juego descentralizado de blockchain social que alberga a Fusionist. Un juego web 3 AAA, que se estima que la página web de este juego va a estar disponible 4 horas antes de que empiece el Launch Pool. O sea que para cuando se publique este video es muy probable de que ya se pueda entrar a la página web, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a poder apostar BNB y FDUSD para cultivar tokens de ACE durante 5 días. Y acá, para que sea mejor lo marco, tenemos el nombre del proyecto del token, el suministro, llenar las recompensas diarias y demás. Y tenemos la tentativa de enlistado de ACE en Binance el día 18 a las 06 VTC con los pares ACE-BTC, ACE-USDT, BNB, FDUSD y TRAI, ¿sí? Así que fíjense en este horario de ver qué hacen con los tokens. Yo normalmente lo que hago no es una recomendación de inversión, por supuesto, como en todos mis videos. No soy de acceso al financiero. Pero sí lo que les quiero mostrar es que realmente yo voy holdeando todos estos tokens, ¿sí? Todo lo que voy ganando, fíjense que no lo vendo. Por más que sean 2 dólares, 3 dólares, que no sea tanto capital, pero sí lo voy holdeando para cuando realmente tengamos el Bullroom, ¿sí? Y tengamos a Bitcoin por encima de los 70.000 dólares. Recién con Bitcoin a ese valor yo voy a ver si vendo o no algunos de estos tokens. Pero mientras tanto, simplemente los holdeo. Ustedes obviamente pueden hacer lo que ustedes quieran. Recuerden, como siempre, dejar un me gusta en este video. Si les está gustando, por supuesto, dejen un comentario y suscríbanse si no están suscritos. Con todo esto me ayudan un montón, pero muchísimo. O sea, una idea a poder seguir llegando a más cantidad de personas y poder presentar estos proyectos que realmente traen beneficios, ¿sí? Como ustedes pudieron ver, ya gané 15 dólares en meme y ya gané alrededor de 5 o 6 dólares en NTRN. Así que con ACE espero aproximadamente poder ganar también entre 6 y 15 dólares. Y recuerden, como siempre, entrar en comunidad inversora a nuestro chat oficial de Telegram, donde vamos a estar ayudándonos y comentando también qué otro tipo de inversiones estamos haciendo. Por ejemplo, acá les comentaba que compré SATS, que también estuve comprando el token TRACK, todo de la red de BRC20. Y bueno, obviamente estamos comentando un poco sobre esto. Así que no duden en entrar también en comunidad inversora, que ya somos más de 638 miembros. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Recordá que de este lado te voy a estar dejando otros videos para que vos también aproveches las distintas oportunidades que nos ofrece el mercado financiero. Sin más, nos vemos en el siguiente video.